El seco os tiene ahí. Toma. Vale, mete el explosivo a esa puerta, a borde. ¡Viene el mini! ¡Viene el mini! ¡Viene el mini! ¡Por eso quiero salir! ¡Nos van a matar a todos! Pilla, pilla. Pilla Jazi, pilla Jazi. Imagínate que es el este, loco. El talón en Tokio. Aquí no. Enbro, métele aquí. Dame ropa que me muero. Dale ahí. Métale explosivo aquí al techo ese. ¿A cuerdas este de aquí? Sí. Vas a arruinar, tío. Te dejo de ti. Má 40 HQ ahí. Semi por aquí. Un par de tarjetas. Y poco más. 40 HQ. Métele... Ahí, tres pepos. ¿Tienes? La tier 3. Me extraña... Que este tío... ¿Tier 3 no tiene nada? Me extraña, sí. No me cuadra, eh. No. ¿El external que tiene una puerta nada más o varias? Eh... Te digo... Tiene... Cristal. Explosiva. ¿Qué prefieres? No, 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 no. No se peta, nos vamos. No, no, no. Primico, estamos a puntito de llegar a esos 40.000 suscriptores en el canal. Así que si no estás suscrito, este es el momento de hacerlo. Tengo que deciros que voy a sortear 3 copias de Rush en cuanto alcancemos esta meta. También deciros que hemos abierto un canal de Variety donde estoy subiendo ahora mismo GTA Roleplay por si os gusta. Os dejo por ahí también el canal en la descripción. Por lo a gusto que estaba yo en la cama. ¡Ay! ¡Ay, ay, Dios mío! Espera, espera. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y nada más, chicos. Suscribiros. Dejaros un like en este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Bueno, Torey. ¿Qué casa quieres petar con lo que queda? Pues no lo sé. Hay algo cerca. Si no hay algo cerca, paso. Tenemos el 2x2 de al lado de base de metal. Ah, pues mira. Vamos a petar eso, sí. Venga, descargo y lo petamos. ¿Cuántos pepos lleva? Ninguno, ¿no? O tres. Encima ninguno. Tengo dos echas de bala. Los demás tampoco. Voy a sacar a pepos. Estamos aquí. Explosivos. Arriba o abajo. 50, bien. Vale, vale. 40, 30. Espera, espera. Recargando, recargando. Recargando. Sí. Rompela. Rompela. El armario. Estaba duro el armario que yo. Buen. Voy a sacar. Voy a sacar. A ver. Chequen, eh. 11. P*****, m****. Pilla lo más eso y lo demás. Uy. Sigue la caja Vamos que da tiempo Te atenda Estoy detrás tuya Encima de la caseta de verde Encima que me dijo eso Te atenda tiene dos hijos míos Encima de caseta verde Tiene un coche blindado Otro full Lleva tres A la derecha otro full El coche se lo voy a explotar F1 Que llevo tres Casualmente Está abierta la caja La ha looteado Yo no le veo Se va con el coche Qué cerdo Sí Me ha matado por detrás Uno en la torre Qué perros Tío Gente borde No, no Que no puedo Que hay un tío Me ha matado Por detrás Cuidado Qué arma llevaba Yo llevo un atomi Y alguien sube ya a lootearme En la reciclet Y él está abajo No, en el techo No, el tío está subiendo El cuerpo de borde está arriba He paniqueado Ayúdame ¿Otro muerto? Dos muertos Bueno Vale Aguanta Aguanta Ahí para otro ¿Dónde? Viene de De parkour Viene de la parte cúpula Qué susto, Mardo ¿Eres tú? Soy yo, soy yo El que se ha tirado Una geringa Soy yo ¿Eres tú Que está a los otros? Yo estoy aquí En tarjeta azul Está por aquí Escondido uno, eh Pero yo me iría de aquí Yo llevo lo del cuerpo Del tío Uy, esos tiros Tenéis uno En dirección de nuestra casa Un lobo Vamos, vamos Lo tenéis por la montañita Tirando hacia 1340 Hacia la casa de metal Ah, lo veo Allí delante lo tienes Se va corriendo No, se ha dado la vuelta ¿Y ese semi? Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Bueno, bueno, bueno Lo que me ha hecho ¿Tiencio? ¿Vení? Estoy de camino Sigue vivo, eh Sí, lo sé Te dan por la espalda También, eh Vale, tengo Tengo mi loot Me curo y voy 20 segundos No te lo saco Hijo de Dios, chicos Estoy contigo, eh Pues ayudarme Bro, que me estoy peleando contra tres No, no veo a nadie Por favor Tiene uno a tu derecha Uno a tu derecha Me veo Vale, no le he tirado No le he tirado Aguanta, aguanta Lleva dos hits El de El que tienes de frente Un muro Yendo para atrás, ¿vale? Vale Me ha dado doble mocha este, tío En fin, hermano Qué suerte tiene este Tenéis que matarlo Está aquí arriba Van muy tocado Me pillan por la espalda No sé quién es este, tío Ayudo Es que ayudan Nos han venido dos por la espalda ¿Te han puxado? ¿Te han matado? Sí Son dos Vale Uno va con un IP5 Y el otro con un IPTD Doble mocha uno muerto Me ha matado otro Me ha matado otro, tío Joder Están todos aquí en la puerta, tío Voy a tocar uno, eh Dios No hay de nada, tío Ya Estoy graftheado ahora Hay gente Se lo están haciendo, eh Ahí está Amarcado ¿Qué haces? Aparcando Hay un Scrappy, loco ¿Le mete un pepo al Scrappy? ¿Dónde? Aquí Nada, déjalo Este atascado ahora no lo llevamos El Scrappy He visto un tío Ah, no, es un buen Muerto uno ¿Tú estás disparando con todos mis bordes? Yo, yo Sí, cuidado Sí, sí Vale, pues He matado uno Está en el agua ya No sé si hay más Lo que pasa es que yo estoy aquí arriba ¿Es a Tommy que dispara un hit así o tú? Sí, yo disparo a ti Eres tu agua, ¿no? Sí No hago yo el mini, ¿vale? Vale No, yo 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 Uy No, no No, que más Vale ¿Y si Y si lo saco para el otro lado? ¿Se quedará matasca? Tío, yo creo que si sale ese Eli, ¿eh? ¿Cómo estás de vida? Toco que vas a petar el mini, filipollas Vas, tío, de verdad Es que ¿con quién ¿Con quién me voy a dar a Petro, tío? Tío Bro, eso era un mini Una pelota de ping-pong, tío ¿Has visto cómo han rebotado eso, tío? No puede ser No puede ser Vamos a activar ya, ¿no? Uno Uno lo perdí yo A ver si entra alta tenda o alguien, tío Que nos traiga low Ya, es que no tengo skips hasta dentro de siete Sí, yo estaba adentro Pero es mucha por azteca, tío Una mira por ocho salió en la caja No, no, no No vuelo, tío Por más que le intento nada, ¿eh? Loco, que me ahogo ¿Paso qué? ¡Qué sorprendido, eh! ¡Me matan! ¡Me matan! Sí, sí, sí Este tío Este tío Este tío no es normal, ¿eh? Este tío no es normal, hermano Sí, sí, sí Gertrude Pero, bro Como ha venido tan lejos a por mí Vamos pa' su casa Y lo esperamos Va por ti también, ¿eh? A ver, no tiene por qué Va por ti no sé Pero yo voy con explosiva Dale, dale Tú has despauneado antes de que te mate Que no, que no, que no ¿Has despauneado algo? No, 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 no Nada Déjame ver si lo veo Y ahora le petamos Pero porque si se pega aquí lo aludeo ¿Sabes? Ya, pero él ya está viendo las linteras Esta puerta está abierta A bordes de garaje La de garaje está abierta, ¿eh? Son dos puertas de chapa Y estoy dentro, ¿no? Sí Otra puerta de chapa No me da Joder Hay que traer explosivas de casa ¿Estáis dentro ya? Está dentro ya ¿Pero el tío? Sí Toma la casera, borde Que me vas a matar Va a cerrar a búnker, ¿eh? Está aquí arriba Vale, está en modo ráfaga, borde Sale ¿Te has matado? Sí Lo tenéis todo Dame lanzapepo, borde Dame lanzapepo, borde ¿Jaringas tienes para darme? El seco os tiene ahí Toma Vale, mete el explosivo a esa puerta, borde Mete el explosivo Estoy dentro ¿Has tocado chicha? Nada, nada, nada ¿Te pregunto? No, no, no 18 de vida 17 ¿Hay pepo? Tengo uno de alta Si abre Es va un tío Es va un tío Es va un tío No pasa nada Soy yo, soy yo Madre mía Arriba Rápido Está abriendo Viene, viene con puerta Quita, quita, quita Vale Desde aquí arriba, borde Tíralos desde aquí Desde arriba Yo no tengo más pepos, ¿eh? Al suelo, bro Al suelo Mételo, mételo No, que te mato Súbete Ahí Venga ¿Tienes curas? 400 de vida ¿Checo? Madre mía Creo que se ha fumado El saco este Todas las cosas Sí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi entra? ¿Queréis? Para, para, para Para, para El armario, ¿eh? Está, está en la puerta esa No 20 tuberías ¿Quieres ir a clasar? Sí Está detrás de esto La siguiente Está detrás de esa Detrás de esa Tal y como se escucha la voz Espérate, espérate, bro ¿Cuántas explosivas lleva? Un extra y medio Pues... Dale Puerta Vale, está en la siguiente Los dos Los dos fueron muertos ¡Vaya, la torreta! Nada, nada ¡Dame! El saco, el saco Y pepo le he dado ¡Hostia, tengo un pepo de alta! ¡Todo el que me mata! ¡Ado de vida! Tengo un pepo de alta Me da tiempo tirarlo, ¿eh? Me muero Me muero Uno De vida Me caigo One dead Te revivo Voy a morir Estantáneamente, amigo mío Agáchate, agáchate Agáchate Sí, sí Del tirón ¡Ah! Ahí está ¡Ay, no! Subo, subo Tírales el pepo de alta Tengo un pepo de alta Voy Nada, sí Ya está a gusto Toma ¿Furio? ¿No hay ahí para hacer curas, tío? Que va, que va No ha visto ni logo Ni nada ¡Tiene, ni nada! Toma ¡Vuelvo aquí a los mostazos! ¡Qué mostazos me da al faltar! ¡Ale, vale, vale! ¡Ale, que le tiro la! ¡Le tiro una vica! ¡No puede ser asaltado! ¡Ale, a ver, a ver! ¡Ale, 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 a ver! Nada, nada Madre, no puede ser Esto es increíble Iba a romper saco Y me he cargado seco No voy más, bro Estás cogido Está todo detrás del bunker, bro Mira, ha despauneado todo 50... ¡Ah, mira! Pero bueno, te ha dejado de cositas Ha despauneado ya todo Claro Está aquí debajo Compe el suelo ¿Dónde está el detector de metales? Bro, eh... ¿Cuántas balas tenéis? ¡Un mini! ¡Un mini! Él se va a la Petro A más de largo, a más de largo ¡Cuidado, déjame, déjame, déjame! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Al carajo, loco! Esto es mentira lo que está pasando ¡Viene el mini, viene el mini, viene el mini, viene el mini! ¡Por eso quiero salir! ¡Nos van a matar a todos! ¡Salí! ¡Viene el mini, viene el mini! ¡Viene full loco! Por eso lo estoy diciendo, bro Lo tenéis fuera full Full loco Muerto el full loco ¿Otro? Veo un Hazi ¡Depasto! ¡Depasto, no funciona! Venga, a vuestra base Aquí los tenéis dormidos Tengo pepos de alta, ¿eh? Reviento eso Llenaros ahora Que me llevo a uno y vengo por otro No dejéis nada, ¿eh? Pero nada Me va por culo la tierra, asqueroso Venga, vámonos Venga, sí ¡Hala! ¡Adiós de vida! Sí, a... ¿Quién me ha dado esa mocha, tú? Es de la montaña, bro Que es un puto pesado de mierda Me cago en su puta madre Has sido tú, desgraciado Te llena el cuerpo Cógelo todo Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... ¡Gracias!